Declaración conjunta, estamos reunidos en estado de alerta permanente y en resguardo de la lucha de los compañeros choferes y su cuerpo de delegados. Las organizaciones presentes manifestamos nuestra voluntad de acompañar la lucha de los compañeros en conflicto hasta las últimas consecuencias. Si se desconocen sus derechos, si la negociación en marcha no termina en términos favorables, vamos a desplegar todos los recursos para manifestarnos en contra y enfrentar el intento de seguir avasallando los derechos de los trabajadores. Estamos dispuestos a sostener la unidad en la acción para ponerle freno a este modelo de exclusión social que encabeza Macri a nivel nacional y que en Córdoba tiene fieles exponentes. Las organizaciones sindicales firmantes nos declaramos en estado de alerta permanente y esperaremos la resolución de la negociación que los compañeros choferes y sus delegados llevan adelante. Nuestro compromiso en su lucha nos lleva a prometer nuestro esfuerzo para, de ser necesario, convocar a un paro y movilización provincial para ponerle freno a este modelo que viene por las conquistas del movimiento obrero, que viene por los convenios colectivos, que viene para judicializar la protesta obrera y encarcelar a los dirigentes, vienen por la destrucción del modelo sindical argentino. Solo la unidad del movimiento obrero garantizará el bienestar de cada trabajador. Son las garantías de todos los trabajadores que de alguna manera estamos viendo el nuevo amanecer de la década del 90 con la represión, la judicialización de la protesta, la encanada de los dirigentes sindicales, indudablemente que el movimiento obrero de Córdoba, el movimiento obrero de Córdoba, aquel histórico que defendió los intereses de los trabajadores, vuelve hoy día a despertarse con la sola consigna de defender a la clase a la cual pertenecemos y garantizar que cualquier problema que tenga cualquier sector de trabajo es el problema de todo el movimiento obrero de Córdoba. No de un sector, ni de una CGT, sino de todo el movimiento obrero de Córdoba.